¿Qué tal? Muy buenas tardes queridos amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a una transmisión más al canal de Iber Alejandro y Contrapeso Digital, los saluda su servidor Ramón Flores, el corresponsal en las mañaneras de ambos canales, tanto del canal de Iber Alejandro como de Contrapeso Digital, muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos brindan a través de sus super chats, muchísimas gracias también por el apoyo que nos brindan a través de sus comentarios aquí en la cajita de comentarios y muchísimas gracias también por el apoyo que nos brindan a través de los donativos a la cuenta de Banamets que está apareciendo en estos momentos en la parte de abajo y antes de entrar de lleno al tema de las noticias mi estimado público queremos pedirles por favor que se suscriban al canal, activen la campanita, denle like y por favor compartan el vídeo para que próximamente estemos llegando al millón de suscriptores en el canal de Iber Alejandro y a los 100 mil suscriptores en el canal de Contrapeso Digital y el día de hoy mi estimado público se da a conocer que el secretario de relaciones exteriores el licenciado Marcelo Ebrard Casahubón ya conversó con el fiscal general de Estados Unidos por el caso del general Salvador Cienfuegos, en la conversación ocurrida la semana pasada el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores observó que México debía ser advertido previo al arresto e investigación del general Cienfuegos, el canciller Marcelo Ebrard habló con el fiscal general de Estados Unidos William Barr sobre la detención del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos ocurrida el pasado 15 de octubre, fuentes federales confirmaron a varios medios que la conversación ocurrió la semana pasada y que en ella el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores observó que México debía ser advertido previo al arresto e investigación de Cienfuegos, el general Cienfuegos es acusado por una corte federal de Brooklyn en Nueva York de tener vínculos con el narcotráfico y blanquear fondos de la delincuencia organizada, la semana pasada tuvo su primera audiencia ante la corte de Nueva York que ordenó detenerlo y se declaró no culpable de los cuatro cargos que le fueron leídos, su proceso inicia formalmente el 18 de noviembre próximo en tanto permanecerá en un centro de detención de Nueva York por la fiscalía se opuso a que le permitieran salir bajo fianza, el 18 de noviembre nosotros les vamos a estar llevando en directo lo que es su audiencia para que ustedes estén enterados a través del canal de Iber Alejandro y en Contrapeso Digital y nosotros si vamos a ser garantes de tener una buena conducta en la audiencia porque han habido periodistas que se comportan como si fueran niños chiquitos en el kinder y no guardan lo que es el debido proceso. El pasado 29 de octubre el canciller Marcelo Ebrard afirmó que el gobierno de México expresó su descontento con Estados Unidos por mantener en reserva la investigación contra Cienfuegos y no avisar sobre las intenciones de detenerlo. Ahorita también le vamos a dar a conocer, permítame le voy a dar a conocer esta información, donde el ex secretario de la defensa nacional Salvador Cienfuegos se declara no culpable de los cargos, pero ojo, una cosa es que no seas no culpable porque hay tres maneras ahí en Estados Unidos, inocente, culpable y no culpable. Eso quiere decir que puedes apelar cuando eres según no culpable porque quieres ver qué pruebas hay. Salvador Cienfuegos se declara no culpable de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero en corte de Nueva York. La audiencia que una hora antes se había pospuesto por los ruidos provocados por reporteros se reanudó y finalmente un juez federal le leyó los cargos que pesan en su contra. El ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, se declaró no culpable de los cuatro cargos por narcotráfico y lavado de dinero que tiene el gobierno de Estados Unidos en su contra. Al reanudarse la primera comparecencia del general Cienfuegos ante una corte federal de Nueva York, el ex funcionario escuchó los cuatro cargos por lo que la fiscalía lo acusa y pidió detenerlo. Por medio de su abogado Edward Zapone, el ex secretario de Estado se declaró no culpable de los cargos de tráfico de droga y lavado de dinero producto del crimen organizado. La defensa de Cienfuegos solicitó al juez que los 70 días para que la fiscalía pueda llevarlo a juicio empiecen a contar desde el 18 de noviembre próximo para dar oportunidad a los abogados de dialogar con los fiscales y reunir pruebas de descargo. La petición fue consultada al ex general quien luego de un breve desacuerdo aceptó que su proceso inicie formalmente el 18 de noviembre. Necesito un poco de volumen, decía el ex secretario Salvador Cienfuegos. En el primer intento debido a diversos problemas con el audio de quienes se conectaron vía remota para dar seguimiento a la diligencia, la juez Carol Bagley Amon decidió levantar la sesión pública. Al inicio de la audiencia del ex secretario mexicano de defensa Salvador Cienfuegos en la corte del Distrito Este de Nueva York, la jueza Carol Bagley rechazó la solicitud de su defensa de posponer la audiencia. Después de unos minutos Cienfuegos entró al salón, necesita un poco de volumen, se le escuchó decir al general en retiro, entonces la juez le pidió a un guardia que le ayudara. La juez hizo un llamado a que los representantes de la prensa usaran sus dispositivos móviles en silencio y lanzó una advertencia de que la audiencia podría suspenderse por el ruido y el eco que generaban en la transmisión. Debido a que los reporteros no acataron el llamado, la audiencia fue suspendida y se ordenó que fuera a puerta cerrada. Cambia de abogados, Salvador Cienfuegos está retenido en el Metropolitan Detection Center en Brooklyn, una cárcel de alta seguridad donde también se encuentra el ex secretario mexicano de seguridad pública Genaro García Luna. Este miércoles informó que el ex secretario mexicano de defensa Salvador Cienfuegos tiene un nuevo abogado, se trata de Edward Zapone, de la firma Zapone Ampetrillo y quien defendió a una implicada de alto perfil en el caso de la secta sexual Netsum. Durante el tiempo que pasó detenido en Los Ángeles fue defendido por el abogado Duan Lyons de la firma Queen Emanuel. Cienfuegos fue detenido el pasado 15 de octubre a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, California, acusado por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York de narcotráfico y lavado de dinero. Los delitos según la acusación se cometieron entre el 2015 al 2017 cuando Cienfuegos estaba al frente de la Sedena. El escrito de la Fiscalía firmado por el titular del Distrito Este de Nueva York, Richard Donowi, acusó en un primer momento a Cienfuegos de estar implicado en la producción, tráfico y distribución de mil kilogramos de marihuana, 500 gramos o más de metanfetamina, 5 kilogramos o más de cocaína y un kilogramo de heroína. Pues vean nada más la joyita que nos está saliendo Salvador Cienfuegos allá en Estados Unidos y no nada más ahí para esto porque le repito este aquí hay más más información porque el nuevo abogado de Salvador Cienfuegos dice que va a proteger los derechos constitucionales del general. Edward Zapone de la firma Zapone en Petrillo señaló que el público debe de estar consciente que el ex secretario de la defensa es inocente a los cargos que se le imputen. Bueno, una cosa es lo que diga su abogado y otra cosa es lo que diga la justicia. El nuevo abogado del ex secretario de la defensa Salvador Cienfuegos, Edward Zapone de la firma Zapone en Petrillo, señaló que se asegurará que los derechos constitucionales del general estén protegidos mientras lo defiende con celo. El abogado informó al programa por la mañana, pues con quién creen, con Ciro Comez mierda, que es importante que el público esté consciente que se presume que Cienfuegos es inocente de los cargos que se le imputan. El general Cienfuegos será presentado hoy ante la corte del Distrito Oeste de Nueva York en Estados Unidos donde se le acusará formalmente de tres cargos de narcotráfico y uno de lavado de dinero. Ayer se informó que el ex secretario de defensa tiene nuevo abogado, Edward Zapone de la firma Zapone en Petrillo y quien defendió a una implicada de alto perfil en el caso de la secta sexual Netsum. Cienfuegos fue detenido el pasado 15 de octubre a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, California, acusado por la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Nueva York de narcotráfico y lavado de dinero. Durante el tiempo que pasó detenido en Los Ángeles fue defendido por el abogado Duan León de la firma Queen Emanuel. Y bueno, hasta aquí vamos a concluir sobre el tema de Salvador Cienfuegos, que en realidad yo siento que la reunión de Marcelo Ebrard con el Fiscal General de Estados Unidos fue más para ver la ruta del dinero y dónde lo pueden encontrar para darle la información a Santiago Nieto, porque pues hay mucho sigilo en esta investigación y van a ir poco a poco avanzando las cosas, mi estimado público, porque recuerden que todavía están con el problema de las elecciones allá en Estados Unidos y hasta prácticamente como por el 14 de diciembre vamos a ver lo que dicte el colegiado electoral y bueno, antes de despedirme pues quiero decirles que si me vieron ahorita en diferentes canales es porque estuvimos apoyando a Don Albino Córdoba en su canal de ACM Canal 54, por favor vayan y suscríbanse con él para que llegue próximamente al medio millón de suscriptores que va que vuela para allá y pues estuvimos ayudándolo en la mañana, yo todavía no me puedo presentar a la mañanera porque estoy ya nada más con los últimos resultados, pero al parecer la próxima semana ya estaré yo en la mañanera, gracias a Dios y bueno, antes de retirarme les repito, por favor vayan y apoyen a Don Albino Córdoba al canal de ACM Canal 54, ahí ustedes lo pueden localizar para que lo puedan apoyar y pueda seguir creciendo Don Albino Córdoba muchísimas gracias por todo ese apoyo y no piensen nada malo porque pues obvio ando apoyándolos ahorita andamos trabajando duro para cerrar este año con todo mi estimado público y bueno, ahora si antes de despedirme quiero pedirles por favor que se suscriban al canal, activen la campanita, denle like y por favor compartan el video para que próximamente estemos llegando al millón de suscriptores en el canal de Iber Alejandro y a los 200 mil suscriptores en el canal de Contrapeso Digital, muchísimas gracias por todo ese apoyo y como ya es tradición, como siempre les dejo mis redes en donde me pueden localizar en twitter, arroba guti con ilatina guión bajo remo con número 1982, que tengan una excelente tarde y nos vemos en otra transmisión más tarde si Dios quiere, hasta la próxima